Ya lo tenemos. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. A ti y a todo el auditorio. Pues lo que estás viendo no lo habíamos vivido nunca, Luis, esta situación que no debemos dejar que se normalice, ¿no? O verla ya como algo natural. Así es, Arnoldo. Pues estos 34 ejecuciones, tipos ejecuciones, Arnoldo, que se ha presentado en los municipios de la región Laja, Bajío y algunos del sur del estado, donde pues también hay pequeñas víctimas colaterales, Arnoldo, donde ha habido pequeños de dos años y ayer hubo otro de 13 años donde su padre fue acrimillado a balazos y resultó herido un muchachito de 13 años, Arnoldo, y también pues en estas víctimas mortales hay ocho mujeres. En casos muy... que merecerían mejores explicaciones, ¿no? Lo que ocurrió en Pénjamo, en una pequeña fonda junto a la carretera donde llegan y asesinan a tres mujeres, hermanas ellas, o lo que ha venido ocurriendo en Tarimoro, en otros municipios donde acuden a domicilios y les disparan a mujeres que encuentran ahí sin ninguna consideración estos comandos armados que parecen además circular libremente por el estado, Luis. Así es, Arnoldo. Y también lo que pasó en el municipio de Paso del Alto con esta familia donde los padres del pequeñito que te comentaba, el padre murió, la mamá sigue grave, Arnoldo. Y también en este municipio donde llegan pues a un domicilio que está como taller donde elaboraban y tres hombres también fueron acrimillados ahí en el interior. Ante esto, Luis, vemos un retroceso de las autoridades. O sea, ni los alcaldes ni la subprocuraduría de la región, en este caso la de Celaya o la de Irapuato, en el caso de Pénjamo, están saliendo a informar, aclarar, a poner sobre el tapete posturas de lo que está pasando. No parece haber un repliegue de la autoridad, un cruzarse de brazos como si fuera inevitable lo que está ocurriendo. Pues así es, Arnoldo. Esto ya ha venido pasando, digo, yo creo que en todo el estado de Guanajuato con las subprocuradurías, donde pues tienen la instrucción, Arnoldo, de no dar más información más allá de lo que los propios medios de comunicación sacan un día antes que ocurrieron los hechos, Arnoldo, ya no profundizan, ya no dan móviles de los móviles de estos crímenes, ni nada, nada, nada más se dedican a... Tampoco hay muchos esclarecimientos, Luis, tampoco se están presentando informaciones donde haya detenidos por este alto volumen de homicidios. No, 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 tampoco se ha dado a conocer tantas detenciones, Arnoldo. Y pues también esta última semana destaca los ocho homicidios de mujeres, Arnoldo, que ya también son bastantes los que han estado involucradas en esto. Bueno, si no sabemos, además, víctimas colaterales o no, de cualquier manera no merecerían morir. No hay una situación que indique que porque independientemente de la actividad que se dediquen, incluso si tuviesen antecedentes o estuvieran involucradas en actividades delictivas, en todo caso sería la justicia que debería estar ahí pendiente de lo que hacían y no sicarios de bandas contrarias, que además esto no resuelve ningún problema. Luis, frente a esto, escucho las declaraciones del alcalde de Celaya, que está pensando ya en su próximo cargo, en pedir una chamba a Diego Sinue, ¿no? Sí, así es. Ayer le preguntábamos a Arnoldo sobre la evaluación que él hacía de su gestión, a casi, más o menos, es un mes y medio de que termine su gobierno, este, cómo la evaluaba. Él nos comentaba que él no, todavía no tiene una evaluación general, y hasta la segunda quincena de septiembre que dé su segundo informe del gobierno, que por cierto es el catorce de septiembre, Arnoldo, que hará el corte, entonces sí dará una evaluación de su gobierno, y pues le cuestionamos que si le gustaría trabajar en la administración de Diego Sinue, y él para pronto se apuntó a Arnoldo. Fue pregunta de ustedes, pero hay rumores, dicen que anda buscando el Instituto de Cultura, el rector Lemos Muñoz Ledo. Sí, fíjate que no es que lo ande buscando, creo que por ahí se lo ofreció el propio gobernador electo, Diego Sinue, Rodríguez Vallejo. No hay nada oficial, ahorita no sabemos, pero me imagino que si lo hubieran ofrecido estaría calladito esperando que se dieran las cosas. Sí, sí, así es. O pudiera ser también en la Secretaría de Educación, Arnoldo, que es un tema fuerte del alcalde de la gente. Porque es dueño de una universidad privada, pero ir a dirigir la educación pública, la educación primaria, básica, que es lo que tiene ahora la CEG. Bueno. Sí, sí, así es cosa, sacar Celaya a fondo. ¿Y cómo está la popularidad del alcalde? ¿Qué piensan de él? ¿Qué piensan los empresarios de Celaya? ¿No lo dejaron reelegirse? ¿No tuvo posibilidad alguna? ¿Le pidieron que mejor no se presentara? Efectivamente, Arnoldo, de hecho los propios empresarios fueron los que hablaron con el partido para que no lo dejaran que contendiera y fuera reelecto en las pasadas elecciones. Fueron unos opositores, todo el empresariado, la mayoría del empresariado Celaya, 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 Arnaldo, los que sí no estaban de acuerdo con esta reelección de Ramón Lemus. Así es. Bueno, pero don Ramón está emocionado con la posibilidad de ir al gobierno de Diego Sinué y mientras tanto que ruede la bola lo que hace a violencia en su municipio y en la región, bueno, no va a ser el único que está así, a Paseo del Alto, a Paseo del Grande, donde tampoco hay reelección, ninguno de estos alcaldes pudo reelegirse, ¿no? Así es, Arnoldo, así las cosas aquí en el municipio de Celaya. Muy bien, Luis. Sería todo, ¿verdad? Por lo pronto. Nada más, si me permite, sobre el caso del estadio, Arnoldo. Sí. Hoy por fin tuvimos oportunidad de entrevistar al director de Policía Municipal, Jaime Rosales Miranda. ¿Ya aceptó que sí se les pasó la mano? No, no dijo mucho, Arnoldo, no quiso hablar, no quiso dar información bajo el argumento y el cobijo de que Asuntos Internos están haciendo las investigaciones, Arnoldo. Le insistíamos, pero no, 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 no da su brazo a tercero, no aceptan los hechos, Arnoldo. ¿Siguen negando que utilizaron balas de verdad? Están, efectivamente, lo siguen negando y hay bastantes videos, Arnoldo. No sé si tuviéramos tiempo, por ahí tenemos un incerto, no sé si... Sí, 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 alcanzamos, lo escuchamos. Estamos investigando, si hay una investigación exhaustiva, estamos investigando. Director, ¿qué le dicen sus elementos? ¿Por qué sacaron las armas? ¿Por qué dispararon? Vamos a analizar los casos, por eso hay una investigación. ¿Quién la está haciendo? Su servidor, a través de las instancias correspondientes. ¿Cuáles son estas? Asuntos internos, propiamente. ¿Quién estaba a cargo del operativo? Eso lo va a llevar a Asuntos Internos. Pero, ¿a quién designó usted como director de la policía? ¿A quién designó como encargado del operativo? Para no interrogerar las investigaciones, hay quien se encarga y Asuntos Internos lo va a investigar. ¿En sí que investigan, director? Lo que van a investigar es saber cómo pasaron los casos. ¿Ya se corroboró que sí accionaron sus armas? No, estamos investigando. ¿Ya vio los videos, director? Los vamos a analizar. ¿Ya va para una semana? ¿No ha visto ni una? ¿No ha analizado ni una? ¿No ha visto nada usted? Yo he visto y los va a analizar la instancia correspondiente. ¿Usted dio la orden de que se disparara, director? Nadie dio ninguna orden. Pues vaya Luis, escuchamos un fragmento. Si sigue como va, no aclara nada, ¿verdad? No, nada. Pero se va a investigar a sí mismo. Sí, fíjate que más adelante le preguntaba... Dudo que tenga independencia Asuntos Internos de él, ¿no? Sí, yo le preguntaba un poquito más adelante de la entrevista, Arnoldo, que si esta investigación iba a tardar bastante. Y como la que le están haciendo a él, recordarás, el paro de policías por acoso laboral y sexual. Y pues se quedó sorprendido. Ante la pregunta, dijo que todas las investigaciones llevan su tiempo. Y pues fue todo lo que dijo Arnoldo. Bueno, ahí el tema es que esos protocolos ojalá no les surja una nueva situación porque no parecen muy eficientes. Bueno, Luis. Perdón, nada más lo que sí es un hecho, Arnoldo, que estas investigaciones no van a llegar a ningún lado. Queda poco tiempo para que termine la administración. No creo que vayan a sacar algún resultado positivo. Bueno, así es. Comparto tu escepticismo. Luis, gracias. Nada más resumir rápidamente que fueron cinco días, bueno, volviendo al tema de la violencia. Del viernes 17 al martes 21 es este recuento de 34 homicidios en municipios de la región La Javají, parte sur del estado. La nota está completa, el recuento, ahí en la página de Zona Franca. En la página de Zona Franca destacan los municipios de Apaseo, El Alto, con ocho muertos y un herido. Bueno, también hay heridos. Y Pénjamo con siete muertos y dos heridos. Salamanca, cinco muertos en estos días. Son una docena de municipios. Luis, gracias. Estamos en contacto. Gracias. Buenas tardes, Arnoldo.